A veces creo que nomás escucho las mañaneras y sus viajes de fin de semana por puro morbo, porque escuchar hablar al presidente como todo un docto en temas de economía, ecología, finanzas, salud, ciencia y tecnología es un deleite. La capacidad para generar enojos, controversias y defensas a ultranza es verdaderamente increíble. Así es, AMLO es increíble, porque cada vez le creemos menos.